¿Qué es el café y la cerveza? Producimos café, procesamos y servimos en taza. Este es el primer proyecto de cafetería, lo tenemos aquí en Caracas, pero además estamos en todo tipo de eventos. Tenemos barras de café caliente, tradicional, y a esto le tenemos un agregado de cervezas artesanales a base de café. Una que es con flores de café, es una Cream Ale, una IPA con cáscaras de café y una Stout con café espresso lavado. Además de ello, tenemos un AmaFresh, este AmaFresh es cáscaras de café con CO2 y Nitro Cold Brew, que es café frío. Entonces, bueno, es una gama de cafés y sabores increíbles que los invito a todos aquí en el Sena para que vengan y nos visiten. Te pregunto precisamente por eso, el sabor del café y el sabor de la cerveza. ¿Cuál ha sido esa respuesta del público? ¿Qué te han comentado? Bueno, sin duda alguna que es bastante moderno, quizás en el tema de cafés calientes y llevarlo a la cerveza. También estamos buscando agregar un poco más y ampliar nuestros clientes, que no solamente toman café, quizás esto es un poquito más puntual. Hay gente que toma uno, dos, hasta cuatro cafés, ya el quinto quizás se retenga un poco. Para ello tenemos entonces estas bebidas alternativas, principalmente diseñadas para el disfrute. Bien, bueno, acérquense a Liesa para que vean exposiciones como esta y bueno, prueben café con cerveza, que digamos es algo nuevo, no es común y bueno, quizás puede haber una inversión allí. Con esto regresamos.